El hecho de que nosotros fuéramos hermanos no era algo que estaba en ello. Esto fue algo que propusimos nosotros y que los guionistas no querían que fuera así. Y Pedro y yo dijimos, ¿quiénes son los guionistas para decidir nada sobre la trama? Así que nos pusimos a trabajar muy sutilmente, aportando pequeños detalles de esa relación entre ellos. Y cuando nosotros hicimos el verachao, todavía los guionistas decían que nosotros no íbamos a ser hermanos, pero lo trabajamos como si fuéramos hermanos. Empezamos a grabarla aquel día, estábamos con Jesús Colmenar y empezamos a hacer un primer pase de texto y en cuanto dijimos tres frases cada uno, dijo, vale, vale, parad, parad, no la vamos a pasar, vamos a ir directamente y la vamos a grabar. Fue un momento muy bonito, yo normalmente en plató el equipo está trabajando, todos tienen que poner este foco allí o mover aquel atrecho o lo que sea, es muy difícil que haya silencio de verdad en un plató. Y yo no recuerdo ni un solo día en el que hubiera un silencio tan sepulcral como el que hubo ese día.